¡Vamos! ¡Vamos los negros! ¡Vamos! ¡Vamos que les ganamos! ¡Vamos que hay que meter! Estamos con Celula Ramos y Gonzalo Matos aquí en el Estadio Centenario para hablar con el comentarista más joven del fútbol uruguayo, Matías Rosselló. Bienvenido, Matías. Es un gusto y un placer estar aquí con mis colegas de Liverpool TV. Arrancaste hace bien poco en Liverpool, trabajando para la página. Arranqué precisamente un día 18 de enero, un entrenamiento de la pretemporada. Se me dio que conocí a Gonzalo Matos y me abrió la puerta para entrar en este emprendimiento y la verdad estoy agradecido a partir de ese día. Y se vino todo muy rápido. La página y el relato, y en los relatos tú siendo el comentarista de emisoronegraciud.com. La verdad que sí, es como cuando un jugador hacienda primera mete sus primeros goles, pongo el caso de Facundo Barcelo, que es uno de los goleadores. La verdad que es un honor para mí formar parte de una institución en desarrollo que está a pocos pasos de ser un grande. Y es una responsabilidad a su vez porque mi corta edad no quiere decir que yo sea un mal periodista y día a día tengo que avanzar para ser cada día mejor. ¿Qué te dicen tus amigos? Porque no es usual ver a un periodista tan joven. Y siempre van para adelante. A veces cuando critican, critican constructivamente en qué tengo que mejorar, pero siempre han sido aplausos o elogios y eso me gusta. Si bien uno no lo hace para recibir elogios, uno lo hace para mejorar constantemente y mejorar día a día, uno lo hace con el mayor cariño del mundo, pero he recibido en su mayoría elogios. ¿Cómo viste el partido de hoy? Y el partido de hoy me parece que Liverpool mereció mejor suerte. Hizo un excepcional partido, lo planteó de gran manera, jugando con Nicolás Rollón, que no pensé que iba a tener una gran actuación, debido a que Moller lo plantea en la delantera junto a Facundo Barcelo, que estuvo ausente una fecha contra Central Español por la expulsión, y hoy jugó y la verdad que no le pesó para nada al Estadio Centenario, ni la Tribuna Colombes, donde estaba la hinchada de Nacional, y ya lo demostró hace unos años ante Peñarol, que en su primer partido con un cuadro grande marcó un golazo y quedó para la historia de Liverpool. Es así. Te despedimos aquí en Liverpool TV y nos estamos encontrando con todos ustedes en la próxima fecha. Muchísimas gracias y ojalá siga creciendo este emprendimiento porque sirve que un equipo tan grande como Liverpool tenga estas cosas.